Hola, ¿qué tal amigos de VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense? Me encuentro con Juan Manuel Sánchez, él es especialista en temas de mercado laboral y también él es propietario de un blog, quien recientemente realizó una encuesta sobre impacto de la crisis en los ciudadanos de Managua y se encuestó a más de 471 personas en línea. ¿Qué es lo que arroja esta encuesta que vos realizaste y cuáles son los datos más importantes que podríamos destacar en esta entrevista? Gracias Jimmy. Mira, desde el blog Managua 2.0, hemos venido haciendo encuestas para conocer un punto el sentimiento de la ciudadanía respecto de la crisis. La primera es que logramos 478 respuestas, fue en línea a través de SurveyMonkey, y hay tres tendencias básicas. La primera es que cuatro de cada diez nicaragüenses que estaban trabajando hasta el 18 de abril perdieron su empleo. Otros tres de cada diez que estaban trabajando les cambiaron sus condiciones laborales, sus beneficios, y los otros todavía continúan en su empleo. Entonces, eso ves, vos ves como lo que están diciendo los expertos, los economistas, FUNIDE, sobre que hay empleo, despidos en las empresas, pues es una tendencia y la gente lo confirma, ¿verdad? ¿Cuál es la percepción que tienen de que se mejore esta situación en nuestro país? ¿Cuáles son las opciones que están optando las personas que han quedado en el desempleo? Bueno, una de las preguntas era cuál era la solución de ellos ante la crisis, ¿verdad? Porque al perder su empleo, las dos otras afectaciones que se están dando tienen que ver con la disminución del ingreso y, por lo tanto, una menor capacidad de consumo, pero también para pagar la deuda. Y una segunda que tiene que ver con la salud mental y física de los nicaragüenses. Es decir, han demostrado sentimientos negativos, depresiones, ansiedades. Obviamente, perdés tu empleo, tenés menos ingresos, tenés una familia que mantener y eso causa ansiedad. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones que ellos mostraron? En la primera, cuatro de cada diez, Managua plantea como solución migrar del país. Y eso es bastante triste, ¿verdad? Cuando vos tenés que migrar porque en tu país no tenés las condiciones para poder crecer profesionalmente y personalmente. De ahí tenés dos de cada diez dicen que quieren buscar un empleo temporal. Otros dos de cada diez dicen que quieren poner un negocio, ¿verdad? En su casa. Y hay dos de cada diez que incluso están pensando por una producción familiar, tener huertos, creancia de animales. Pero este tipo, digamos, de acciones o soluciones que la gente quiere dar a sus problemas de haber perdido el empleo están bastante limitados porque también no hay mucho crédito. Hay una gran desconfianza. Vos preguntabas cuál es lo que ellos están esperando. La última pregunta de la encuesta tiene que ver con qué consideran ellos, cómo va a estar el 2019. Y el 2019, a ocho de cada diez Managua indica que va a estar igual o peor que en 2018. Bueno, en estos cinco meses que se ha extendido la crisis sociopolítica en nuestro país desde el pasado 18 de abril hasta la fecha, según datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, más de 347 mil personas han perdido sus empleos mientras andan buscando cómo reincorporarse nuevamente al mercado laboral. Pero, ¿esto qué impacto tiene dentro de las empresas? ¿Las empresas cómo están actuando o cuál es la afectación que están teniendo al no tener un personal altamente calificado? Funides lo decía en su primer monitoreo de la situación económica que los empresarios a seis meses están pensando ya más o menos cómo reestructurarse a ese nuevo normal de la economía, porque mientras no miremos cerca una solución económica al problema, la situación económica se va a seguir agravando. Y en ese sentido vamos a empezar a tener un nuevo normal. Las empresas van a tener que empezar a redimensionarse, a reestructurarse. El consumo se cae porque todo está conectado. Vos dejas de ganar, no podés ir a comprar o tenés que ir a comprar a otro lado. El consumo se va a caer y, por tanto, el ingreso de la empresa se va a caer. Y si eso se va cayendo mes a mes, mes a mes, pues vas a quedar en un tamaño que tal vez va a ser la tercera parte de lo que alguna vez fuiste antes del 18 de abril. Y eso significa que como país estamos perdiendo en términos de producción, ¿verdad? Es menos productividad. Y lo otro, que era lo que te decía, si solo en Managua cuatro de cada diez están pensando en migrar, quiere decir que todo el talento que se ha venido construyendo en este país con mucho esfuerzo, donde el gran problema ha sido la educación y ha venido trabajando para mejorar la calidad de la mano de obra, para mejorar el modelo educativo, para que haya profesionales más calificados, significa que todo ese personal ahorita se está yendo a trabajar a otro lado y nos está quedando una mano de obra que ahora es menos calificada y vamos a tener las empresas y la academia van a tener nuevamente que volver a trabajar para que aún en medio de la crisis el que se está quedando y está quedando a trabajarse pueda mejorar y agarrar los instrumentos y las herramientas que necesita para mantener un determinado nivel de productividad en la empresa. Bueno, vos mencionabas durante el desarrollo de esta entrevista que había un economista que menciona que Nicaragua ya está entrando en un proceso de recesión técnica. Esto, ¿cuál es el escenario que podríamos enfrentar el próximo año, en el 2019? ¿Más desempleo, más empresas cerrando operaciones, más personas migrando hacia el exterior? Mira, yo te puedo responder con lo que está diciendo la gente, ¿verdad? Ahora, cuando vos le preguntás cuál es su expectativa sobre la situación de Nicaragua en el 2019, 8 de cada 10 te dicen que va a ser igual o peor. Es decir, hay un tema de incertidumbre tan grande que las personas están como paralizadas, las inversiones no se van a realizar. Vos mirabas el reporte de Funides de ayer que te dice que las inversiones en turismo no van a alcanzar ni el 30%, que en otros sectores pueden andar tal vez en el 50%, pero eso significa que estás teniendo un retroceso en producción, pero también en consumo. Y cuando eso ocurre, definitivamente que lo primero que se afecta es el tema de empleo. Y al afectarse el empleo, estás afectando el bolsillo de los nicaragüenses y les estás cambiando porque a todos nosotros nos ha cambiado el estilo de vida en Nicaragua después del 18 de abril. No solo por un tema de inseguridad, que te aleja el turismo, que te aleja a los consumidores del sector que más divisas le aportaba a Nicaragua, ¿verdad? Sino que también te aleja de poderte realizar como persona. Y te digo, 4 de cada 10 están pensando en migrar. Esa es la solución primera que tienen a este problema. Bueno, muchas gracias Juan Manuel Sánchez por brindarnos esta entrevista y por supuesto compartirnos los resultados que reflejan esta encuesta sobre impacto de la crisis en los ciudadanos de Managua, en la cual se realizó una encuesta a más de 478 ciudadanos nicaragüenses quienes no ven una perspectiva muy clara sobre lo que va a pasar en Nicaragua luego de haber ocurrido esta crisis sociopolítica que se generó el pasado 18 de abril. Y con esta información y gracias por atendernos aquí en tu oficina, retornamos a estudio.